Bueno, esta vez vamos a hacer un Shopping Night por el Día del Padre para hacer algo diferente. Es la primera vez que se va a hacer en Cutralcoy en Plaza Wincol. Un Shopping Night es una venta de noche, como para dar un pantallazo donde vamos a tener abiertas las puertas para que la gente venga. O sea, está planteado para el Día del Padre, pero vamos a tener también todo... si alguna mujer quiere venir de noche no hay ningún problema. Vamos a tener abierto el sábado, todo el día en horario de comercio, pero el de la tarde lo vamos a extender hasta las 3 de la mañana. ¿Qué más consiste? Me decías un poquito de música, que vengan con amigos, ver la ropa, probar tranquilo. Sí, podés probar tranquilo, podés venir a pasarlo bien con tus amigos. Está planteado más que nada para la gente que trabaja en horario de comercio, como uno. Para eso más que nada se plantea, para la gente que pueda venir tranquilo porque el domingo no se trabaja, no hay que levantarse temprano. Para pasarle frente, para venir, para conocernos, porque siempre lo que hacemos es para que la gente nos conozca y se acerque a nosotros. Bueno, contanos un poquito cuáles son las marcas que estás trabajando. Ya sabemos que tenés tu marquesina nueva, finalmente. Tenemos frente nuevo, está muy bueno. Se hizo esperar, pero llegó, está muy lindo. En mujer tenemos Tucci, Guanama, Oshira, son marcas que nos están acompañando ahora. Y en hombre estamos trabajando a Positivo, Lacoste, Albert Cromix, que tiene muy buena calidad de ropa, muy linda. Tenemos muy buenos precios. Somos Lo Quiero, Lo Quiero es sucursal de primeras marcas shop. Eso nos pueden buscar en internet y estamos ahí. Con precios muy buenos. Ahora tengo Levi's también, clásicos para hombre. No, bastante. Y ahora para el Día del Padre, bastante ropa. Tenemos camionetas de cuero, suéter, jean, remeras, camisa, lo que busques. Boxer, un poquito de todo. ¿Qué promos tenés con tarjetas para que la gente vaya sabiendo? Con Naranja tenemos 6 cuotas sin interés con el 10% de descuento. Creí que tenemos 12 cuotas sin interés. Y después con todas las demás, en 3 cuotas sin interés. Bueno, entonces reiterá lo que viene el Shopping Night para que haga ya la invitación bien, bien formal. Bien formal. Bueno, la invitación del Shopping Night es el sábado de las 5 de la tarde, porque vamos a tener el día corrido, desde las 5 de la tarde hasta las 3 de la mañana. Los esperamos en Perito Moreno 321. ¡Gracias!